Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Te siento lejos Y no veo tu regreso Tanto frío que ahora tengo Y no me puedo arropar No puedo luchar por algo que supuestamente está No me va No quiero buscar algo que sabemos que no está No me va No me va Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se me hace tan difícil olvidarte ¿Y dónde voy si quiero ir a ninguna parte? Miento si finjo no estar roto en parte Es imposible no girarme y no mirar atrás Sé que no, que a veces imagino que estarás Ya no hablamos pero mi cabeza da vueltas Me quede con tanto quedarte No puedo luchar por algo que supuestamente está No me va No me va Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor Se te nota que ya se acabó el amor No te escribo porque se me hace peor No te escribo porque se me hace peor No te escribo porque se me hace peor